Henry Ford, emprendedor y empresario norteamericano, fundador de la empresa Ford y creador de las cadenas de producción en serie. Él tenía una visión muy especial sobre los negocios y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 45 mil suscriptores muy rápidamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre grandes pensadores. Y el día de hoy vamos a ver el caso de Henry Ford. Pero ya hemos hecho otros videos que están buenísimos. ¿Los has visto? ¿Quieres verlos? Te dejo aquí el link para que vayas directamente a verlos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento de Henry Ford. ¡Veamos! Número 1. La convicción de poder hacerlo Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. El principio y el fin está en tu mente y en tus convicciones. Tus acciones le siguen a tus pensamientos. Y si ya te negaste la posibilidad que suceda, pues no sucederá. Si le indicas a tu mente que sí es posible, ella buscará el camino para lograrlo. Número 2. Un propósito más allá del dinero. Un negocio que solo hace dinero es un negocio pobre. Una empresa que tiene como objetivo solo la parte transaccional no tiene futuro ni trascendencia. Quien solo trabaja por dinero nunca tendrá riqueza, felicidad ni abundancia. Quizás lo único que logre sea el simple dinero. El dinero no es sinónimo de felicidad. No es sinónimo ni siquiera de abundancia. La riqueza, la abundancia, la felicidad lo dan otros factores, más allá del dinero. Por supuesto, es bueno que el dinero no falte. Pero una vez que tengas dinero, tradúcelo, cámbialo a crear abundancia para todos. Créalo y transfórmalo en felicidad para muchos. Esto te dará felicidad a ti también. Número 3. Ampliar las posibilidades. Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Las personas no saben lo que desean porque no saben lo que pueden obtener. Un innovador tiene que ir más allá de esos deseos. Profundizar en las infinitas posibilidades y crear nuevas soluciones. Número 4. Llegar lejos paso a paso. Nada es especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos. ¿Cómo se come un gran elefante? Pues mordida por mordida. Toda gran travesía comienza con un primer paso y esa es la manera de llegar a destino. Divide lo grande en pequeños tramos y avanzar se hará mucho más fácil. Número 5. Controlar lo que sucede. Los hombres superficiales creen en la suerte y las circunstancias. Los fuertes creen en las causas y sus efectos. Existen factores externos e internos. Aquellos que controlas y los que no controlas. Puedes pensar que no tienes control de nada y no lo tendrás. O puedes pensar que tienes control de una buena parte de lo que te sucede. Y luchar por eso. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a nuestra empresa y veas nuestro servicio de entrenamiento comercial, asesorías y coaching gerencial. Date una vuelta por ahí. Seguramente encontrarás algo que te guste y te sea de utilidad. También si tienes preguntas, comentarios, alguna historia que contar, ponla aquí abajo. Yo he encantado de recibirla. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.